Escritor nacido en Santiago de Chile, Roberto Bolaño, ha llevado una existencia bastante traumante. A los 15 años estaba viviendo en México, donde comenzó a trabajar como periodista y se hizo trosquista. En el 73 regresó a su país y pudo presenciar el golpe militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia lo reconocieron y lograron que a los ocho días abandonase la cárcel. Se fue a El Salvador, conoció al poeta Roque Dalton y a sus asesinos. En 1977 se instaló en España, donde ejerció una diversidad de oficios. Fue lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador. Hasta que en los 80 pudo sustentarse ganando concursos literarios. A fines de los 90, la suerte empezó a estar de su lado y comenzó a publicar una gran diversidad de libros. Murió el 14 de julio del 2003, a consecuencia de una insuficiencia hepática. Del libro Los perros románticos, año 2000, Editorial Lumen, Roberto Bolaño. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces, me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada, en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, Crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos. Y aquí me voy a quedar. ¡Gracias!